¿Sabes qué son las ventosas y para qué se usan? Hola, soy el Dr. Adrián y en este video te voy a contar para qué se usan y qué son las ventosas que alguna vez habrás escuchado. Las ventosas o también llamadas cupping, tal es su término en inglés, es una técnica que se utiliza sola o asociada a otras terapias. Es muy efectiva y seguramente alguna vez las habrás visto en algún tratamiento. La aplicación de ventosas es una técnica milenaria, forma parte de lo que se denomina medicina tradicional china y se puede aplicar, tal cual te dije anteriormente, sola o combinada con otras terapias. Particularmente en mi consultorio las aplico en forma preparatoria a la aplicación de acupuntura o de otras técnicas como es la electroanergesia o inclusive técnicas de masaje manual. Las ventosas pueden ser de dos materiales. Las clásicas son las ventosas de vidrio y luego también se encuentran las ventosas de plástico, las cuales van a generar un vacío mediante la aspiración del aire, mediante una pistola neumática. Particularmente yo utilizo las ventosas de vidrio, en las cuales se aplica fuego mediante una torunda de algodón. Eso lo que va a producir también es un sistema de aspiración al vacío. Utilizo este sistema porque me gusta más y me dan mejores resultados que la técnica por aspiración. Pero son gustos y dependen de cada profesional cual sea la técnica que va a emplear. Las ventosas, ¿para qué sirven? ¿Por qué están tan popularizadas? Las principales ventajas y efectos que tienen las ventosas son el aumento de la circulación sanguínea y de la circulación linfática, produciendo un efecto de vasodilatación. Esa vasodilatación lo que va a producir es una mayor oxigenación del tejido, una liberación de las fascias. Las fascias son elementos que se encuentran debajo de la piel y cubriendo a la capa muscular. Y esto va a originar una disminución del dolor y si hay contracturas, disminución de las contracturas. Por lo cual vemos que los beneficios son múltiples. ¿Cómo se aplican las ventosas? Hay diferentes técnicas de aplicación de ventosas, ya sean las de vidrio o las de material plástico. Estas técnicas pueden ser en aplicación intermitente, como vemos en esta paciente, o inclusive de aplicación continua sobre toda la columna vertebral. Depende para lo cual querramos aplicarlo, utilizamos una u otra técnica. Y otra de las técnicas es el dejar la ventosa colocada en forma local durante unos 10 minutos. Esto lo empleo principalmente para contracturas localizadas o de garros musculares. Hay que avisarle al paciente que generalmente esto va a originar un pequeño hematoma que no va a durar más de una semana. Pero bueno, el paciente lo debe saber para que no tenga ningún inconveniente. Como vieron, las ventosas tienen múltiples beneficios. Coméntenme debajo del video, en la caja de descripción, si es que alguna vez se han realizado el tratamiento, si les gustaría hacérselos o si tienen alguna duda referente a esta técnica. No olviden suscribirse al canal, dejarme un like si es que el video les ha gustado y espero que les haya servido de mucha utilidad en su práctica. Muchas gracias.